Lo que pasa Roberto es que desde el Hospital Nacional de Itagua, los directores de este nosocomio se sinceraron con la divina y le dijeron es un fracaso total tener que someter a los familiares de los pacientes, irse cada 3 a 4 días hasta lo que es el microcentro de Asunción para firmar algunos documentos. También es un fracaso tener que pedirle que tengan saldo y teléfonos con baterías cargadas cuando estaban acá deambulando en medio de la lluvia y el calor extremo permanentemente sin tener un lugar en donde enchufar sus teléfonos. Así es que someterle a estas familias a conseguir medicamentos es un fracaso por parte del gobierno. Para subsanar eso implementaron una nueva metodología de trabajo que van a estar realizando. La dirección de este hospital a través del departamento de área social del Hospital Nacional de Itagua va a estar gestionando directamente con la divina la faltante de medicamentos que tienen. Por ejemplo, esto va a ser por día. Hoy faltan 10 ítems de medicamentos. Se sacan la receta en la hora de la mañana y eso se le deriva al área social de este hospital y es el hospital con la divina quienes van a estar haciendo los procedimientos. ¿Quiénes se hacen cargo? ¿Quién se hace cargo de estas recetas? Entonces que salen a nombre de los pacientes se hace cargo la dirección del hospital. ¿Y qué pasa? Si es que fallece en el camino mientras se consiguen los medicamentos, un paciente o se recuperó bien, se le da de alto o se le traslada de área, en ese caso se queda el hospital con los medicamentos e insumos porque la directora había firmado por él. Así es que se queda acá como una reserva para los pacientes que van a necesitar posteriormente. Escuchemos lo que decía la doctora Yolanda González sobre este punto. Entonces he armado un equipo con un asistente social que va a venir de la DIBEN, otro asistente social del Hospital Nacional y un enlace entre la farmacia para saber al día lo que tenemos, que es lo que yo tengo ahora a las 7 de la mañana y las recetas ya van a salir con lo faltante. Por ejemplo, el tema de que cada familiar tiene que llevar la receta, yo creo que eso no es factible en absoluto. Más todavía cuando el Hospital Nacional está muy lejos de todo esto. El tema de la personalización es cierto, que reciben ellos el putibón, pero al mismo tiempo si el paciente es trasladado porque ya bajó su complejidad, fallece, entonces digamos que esos medicamentos tienen que quedar ya para ser parte de la emergencia para los ingresos. Así no tener un impase entre el que llegue el medicamento, como vos mismo estás diciendo, y nosotros tenemos que tener acá un stop constante. Hoy de los 30 ítems fundamentales me faltan 11, que es de urgencia, verdad, son 11 ítems que me faltan. Son más que nada catéteres y colectores de orina, tengo tubo endotraqueal, pero el nacional de los 30 ítems fundamentales solamente me están faltando 11. No faltan los sedantes, no faltan los sedantes, no, pero me faltan algunos antibióticos de tercera generación, por decirte. Estuvimos conversando con los familiares de los pacientes y a ellos les parece una salida muy, pero muy viable, porque así no se les tiene que entregar a ellos la receta y realizar las gestiones correspondientes. Pero hay otro problema a los que se enfrentan ahora los familiares, porque el putibón medicamento, el gobierno llegó tarde y encima llega mal, porque no incluye la ayuda o la asistencia para familiares o para pacientes que estén en terapia intermedia. Se les cubre solamente a aquellos que están en terapia intensiva. ¿Y qué pasa con los de terapia intermedia? Hoy justamente acá en una de las carpas del Hospital Nacional de Itagua se estuvo conversando con gente del área social de la DIVEM y se les pedía que urgentemente se incluya también a los pacientes que estén en terapia intermedia. Buenos días, buena señora, ¿cómo está? ¿Medicamentos necesitan o tienen todo? ¿Cómo estamos? De mi parte estamos bien. ¿Hace cuántos días está acá? Diez días. ¿Y hasta el momento tiene la provisión de medicamentos asegurados? Sí, señora. ¿No está comprando medicamentos? No estoy comprando, por el momento. Ok. ¿Dónde está su paciente? En la sala 5. ¿De terapia? Sí. Fuerza, señora, fuerza, que se recupere. Señora, buenas. ¿Medicamentos compran? No, 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 hasta el momento no todavía, gracias a Dios. ¿Están teniendo todo? Sí, estamos teniendo todo. Mi marido no está en terapia, no está en terapia y gracias a Dios no me queso. ¿No están comprando? No estamos comprando todavía nada. ¿Hace cuántos días, señora? Tres días. Tres días, vamos a recorrer más para hablar con la gente. Ellos están diciendo que no están comprando medicamentos, ellos están instalados en estas carpas improvisadas aquí, en donde tratan de huarecerse de la lluvia y el sol. Ahora, por ejemplo, está cayendo en Itagua una pequeña yodizna que no es muy fuerte por el momento. Buenas, señor. ¿Medicamentos están comprando? Sí. ¿Hace cuántos días están acá y su paciente dónde está? Yo recientemente nomás estoy acá, en el hospital. ¿Ayer, hoy? Ayer, ayer a la noche. ¿Y su paciente está en terapia intermedia o en terapia intensiva dónde? Está en terapia intensiva, en Itagua. En Itagua. ¿Y están comprando todos los medicamentos? Y por ahora no nos están pidiendo tantos medicamentos. ¿Pero tuvo que comprar? Pero tuvimos que comprar unos cuantos medicamentos que son necesarios. Entiendo. ¿Ayer, hoy estaban comprando? Ayer. ¿Ayer compraron? ¿Hoy? Hoy también. ¿Hoy compraron también? ¿Les entregaron una receta pidiendo medicamentos? Claro que sí. ¿Y cuánto gastó? Ahora gastamos 35 mil. ¿Qué compró? No son medicamentos muy caros, pero estamos comprando. ¿Acá desde el punto de un medicamento intentó zancar esa deuda? No, todavía no. ¿Es muy poco, 35 mil como para hacer toda esa engorrosa gestión? Para hacer la gestión. Bueno, muchas gracias, mucha fuerza. Entonces lo que vemos es que la gente ya en principio en las carpas nos decían tenemos todos los medicamentos. Acá el señor dice que hoy tuvo que comprar uno de 35 mil. Vamos a tratar de ingresar también acá. Hola, buenas. A ver, no quieren hablar acá. Vamos a tratar de llegar por este lado. A ver si más gente quiere comentarnos su experiencia. Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Hola, señora. ¿Medicamentos están comprando? No, yo misma no está en esa parte. ¿Dónde se encuentra? Mi mamá está en... ¿Cómo se dice? ¿Perapia intermedia? No, no, nada de eso. ¿Sospechoso? Ah, sospechoso. ¿Sos polivalentes todavía por el momento o no? Sí, porque él vive diabético. Eso es lo que es su problema. Es enfermedad de grupo de riesgo. ¿Ya está comprando medicamentos? Sí, pero muy poco. ¿Cuánto está gastando, por ejemplo? Ni 100 no gastó todavía. ¿Hace cuántos días? Antes de ayer no mal entró. Hace tres días y 100 mil lo que está gastando aproximadamente. Ni 100 mil. Ni 100 mil. ¿Para qué voy a hablar de balde? ¿Está conforme, señora? Sí. ¿Y la atención? Muy bien acá. ¿Para qué voy a quejar de balde? Mucha fuerza, señora. Bueno, vamos a seguir conversando con la gente. Estas son las carpas, como les dije, con conexiones también que están teniendo porque ellos necesitan tener batería de manera permanente porque es la única forma en el que pueden estar conectados con los médicos adentro y cuando no se les pide las cosas también. Buenas, señor. Buenas, señora. ¿Medicamentos están comprando? Y la verdad que sí, señora. Yo en mi caso voy a hablar. 600 mil por día estaba comprando medicamentos. ¿Desde hace cuántos días está comprando? Y yo estoy comprando hace dos, tres días ya. Que mi papá ingresó en UTI y se le entubó. Antes estaba en una sala normal y luego se empeoró y ingresó. Y ahora nos dicen el tema del pítimo. Y ahora que hay que sacar fotos, que hay que llevar y todo un protocolo. Y hay personas de edad que tienen teléfono y no van a entender. Y vos te vas a las farmacias, las farmacias grandes. Ellos nos dicen que van a trabajar con Punto Pharma, con todas esas farmacias. Y ellos no tienen, ellos nos dicen que no están más en esto. Son las farmacias chicas, como Leti, Milagro, ellos lo que tienen. Pero ellos no quieren trabajar. Nosotros pedimos presupuestos y ellos no quieren trabajar con este sistema. ¿Por qué sería eso? Y eso es la verdad que yo no sabría decirte. Prefieren que a ustedes le paguen ahí el efectivo. Y vos necesitan apuro. ¿Y cómo vos te vas a ir a pedir en tres farmacias presupuesto? Después vas a venir a sacarle fotos. Mientras tanto, ¿tu paciente qué? Nosotros necesitamos que la Divencia iba a ayudar. Ellos tienen que comunicarse con los médicos del hospital. Hubo una reunión acá. Hubo una reunión y yo eso le dije también en la reunión. ¿Qué le dijeron? Ellos tienen que comunicarse directo con los médicos. Ellos saben lo que van a necesitar. Y si quieren hacer las cosas bien, ahí ponen los medicamentos. Y cuando nosotros necesitamos, nos vamos, nos agendamos por el sistema y ahí vemos para qué nos ayudan. Los medicamentos deben estar en los hospitales. No hay gestiones que hacer. No, no hay gestiones. ¿Cómo? Acá te piden las tres de la mañana. Y vos te vas a pedir presupuesto a las tres de la mañana. ¿Un kilómetro vas a correr para un presupuesto? Eso no puede. Eso está mal organizado. No puede ser así. Los medicamentos tienen que estar ahí y tienen que ser lo más rápido posible. Si va a ser una ayuda. Mucha fuerza. Dijeron hoy después de la reunión de que esto se iba a tratar de desanjar. Sí, ellos iban a tratar de hablar con los médicos de ahí y ver una solución porque hay gente que no entienden también el teléfono. Hay otro problema que nos comentaron que la gente de terapia intermedia no ingresa, por ejemplo, en este beneficio. No, eso no aclaró la chica, que van a hablar ellos para que ingresen también, porque usan prácticamente los mismos medicamentos. Justo un señor le estaba consultando eso y ellos también dijeron que iban a aclarar ese tema. Claro, porque dicen incluso algunos médicos que en terapia intermedia es donde más medicamentos se utilizan. Y seguro que sí, yo no sabría decirte porque mi papá entró en terapia intensiva. Pero fue también un tema de debate. Sí, fue un tema de debate y le dijimos todas esas cosas. Y la verdad que la farmacia es pequeña, no sé cómo consiguen los medicamentos más caros y punto pharma. Y eso, vos le llamás y te dicen que no están en esto. Gracias, señor. Mucha fuerza. Entonces, seguimos recorriendo y hay que meter en putudo medicamentos o en los beneficios también a la gente que está en terapia intermedia, no solamente a terapia intensiva. Hola, buenas. ¿Qué tal, señora? Medicamentos, ¿cómo estamos en cuanto a eso? Ya me preguntaste, ya te respondí. Esta mañana cuando llegábamos, pero ahora estamos en vivo y por eso queremos que la gente se entere. ¿Cuál es la situación acá? A nosotros por lo menos no nos está faltando medicamentos, nos están proveyendo. Nosotros no tenemos problemas. ¿Cuántos días de internación? 15 días más o menos. ¿En terapia? En terapia. 14 días en terapia. Ok, muchas gracias. Señora, ¿ustedes también en la misma situación? La misma. Bueno, están almorzando ellos, así es que vamos a retirarnos, vamos a dejarles también que, no, vamos a ir. ¡No! Gracias por ver el video.